Adelante. Este jueves los jóvenes tomaron nuevamente la pasarela donde había sido quemado un camión de la C urbano. Rechazaron la presencia de campesinos simpatizantes del mandatario nacional que se trasladaban a caballo y que al parecer amenazaban con tomar los centros de enseñanza. Los manifestantes del sector oficial se concentraron a 100 metros del punto de protesta que mantienen los estudiantes a petición del director general de la alcaldía de Maracaibo, Richard González, quien señaló que estaban desarmados y en defensa del presidente de la república. Si siguen en contra del presidente, dejamos el campo y venimos a producir en la universidad. No estudiamos, pero sí podemos meter a los animales y las vacas en la universidad. Y le decimos al rector, y le decimos a Obelloso, que deje de manipular. Esos estudiantes comen con la transubor de nosotros, que nos vean con honra, que no nos vean como enemigos. El rector de la universidad, Rafael Obelloso Chacín, sostuvo que los violentos no están del lado de sus académicos. Mis alumnos no son violentos. Aquí lo que hay son alumnos, pensantes, estudiantes y que quieren llevar al país para la... Dale para atrás con ese video, Buenaventura, para que ya la gente, ya lo escucharon, ¿no? Viene del campo, venía en burro y decía abandonado. Ahí, ahí lo tienen. Se parece, ¿verdad? Se parece. Es más, parece que el pañuelo es el mismo, ¿verdad? Se parece. Supuestamente, comandante Petróleo. Se parece. Miren, hasta el mismo bolsito. Se parece, ¿verdad? Ese es el asunto, de estar pendiente de los detalles. Aquí tengo lo que... Somosomas de alunos y es el asunto. 군 Babacist, ¿verdad?